Estoy tan enamorado Ay, esta negra linda me echó vinongo Esta negra linda me echó vinongo Nada más que me gusta la comida que me cocina Nada más que me gusta la café que ya me cuela Nada más que me gusta la comida que ya cocina Nada más que me gusta la café que ya me cuela Ay, 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 esta negra linda que me echó vinongo Esta negra linda que me echó vinongo Estoy tan enamorado De la negra Tomasa Que cuando se va de casa Qué triste me pongo Estoy tan enamorado De la negra Tomasa Que cuando se va de casa Qué triste me pongo Ay, ay, esta negra linda que me echó vinongo Esta negra linda que me echó vinongo Nada más que me gusta la comida que ya cocina Nada más que me gusta la café que ya me cuela Nada más que me gusta la comida que ya cocina Nada más que me gusta la café que ya me cuela Ay, 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 ay Esta negra linda que me echó bilongo Esta negra linda que me echó bilongo Que queremos, mantenga Que queremos, mantenga Que queremos, mantenga que queremos, mantenga, que queremos, mantenga, que queremos, mantenga.